Hola, como vieron en el título del vídeo, les voy a mostrar un par de diseños de plantas que yo mismo he creado. También les voy a decir cuál es el poder, el coste, la carga y el poder de cada una. Si este vídeo llega a 20 likes, haré la animación de poder de ambas. Digan en los comentarios cuál creen que sea sus mejoras de nutrientes. Esta planta se llama Hongo Burbuja, su poder es lanzar pequeñas ráfagas de burbujas que penetran los zombies, al tercer zombie que penetra se va del campo en una burbuja. En su descripción dice, era una tarde alegre cuando Hongo Burbuja decidió hablar con sus amigas plantas sobre su futuro. Pero no le prestaron tanto caso. Otra planta que hice fue Electripera. Esta tiene la habilidad de crear una zona de 3x3 repleta de rayos eléctricos que dañan y ralentizan a los zombies. Y en su descripción dice, peta cereza y pera zombidita todavía no saben de dónde salió Electripera. Lo que si saben es que Junco Eléctrico tuvo que ver. Espero que les haya gustado la pequeña muestra, comenten si quieren que haga otros vídeos sobre esto y también me hacen saber si les gustaron las plantas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!